Interpol atrae el caso de lavado de dinero de magistrados. Un comunicado realizado por la sede central de la Agencia de Seguridad Internacional Interpol en Francia, con fecha 23 de septiembre de 2016, fue turnado a la oficina de la PGR en la Ciudad de México, con copia para la Presidencia de la República. En el comunicado detalla la preocupación del organismo sobre el incremento de operaciones detectadas por medios de criptotransacciones procedentes de México, hacia paraísos fiscales. Dichas operaciones habían sido identificadas como procedentes de cuentas que ocupaban un prestanombres, pero que pertenecían a los jueces Juan Silva Mesa, y otros cuatro jueces dentro de los que destacan el juez Ortiz Mena, el ministro Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora y el ministro Cosío Díaz. Estos dos últimos señalados además por ya haber sido investigado por la DEA, por sus nexos con el cartel de Sinaloa y el viejo cartel de Jalisco. Lamentablemente en esa ocasión, por medio de un comunicado de la Presidencia de la República, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, contestó a la Interpol, no estar convencido de la investigación en contra de sus jueces, por lo que desechó la petición de colaboración en ese momento para la investigación conjunta con la PGR. Sin embargo el pasado 11 de diciembre de nueva cuenta varios funcionarios de la región latinoamérica de la Interpol, solicitaron de nueva cuenta a la sede central de Francia, girar al nuevo gabinete de la Presidencia, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, una nueva carta de cooperación con el objeto de investigar a fondo estas transferencias identificadas como ilícitas, y que ascienden a varios miles de millones de pesos, realizadas de nueva cuenta por los prestanombres de los mencionados magistrados. Con información para Noticias Digitales. Soledad Alfaro. Soledad Alfaro. Soledad Alfaro. Soledad Alfaro. Soledad Alfaro. Soledad Alfaro. Soledad Alfaro.